¿Qué te pasa? Yo quiero estar contigo. Te necesito, ¿no lo entiendes? Sí, pero yo no contigo así. No con mi madre y con Otoniel muertos. No con mi hija sufriendo. No con tu mujer aún nos pasa. Tienes de p***stablo. ¡Cálmate! Cálmate, cálmate. No, ¿cómo sabes? No, que no. ¡Que no! ¡Dije que no! Primera y última vez que me tocas me acabas de obligar a recordarte quién eres tú y con quién estás tratando. ¡Haz un plan! ¡Haz! ¡Gracias!